En nuestro gobierno, el primer gobierno ciudadano, nadie va a llegar a aprender y nadie va a llegar a improvisar. Si alguien no funciona, se va. Yo no doy segundas oportunidades. Tengo claro que además de una policía mejor pagada y mejor preparada, es fundamental trabajar en otras cosas. Un Estado donde hay empleo es un Estado más seguro. Un Estado bien iluminado es un Estado más seguro. Un Estado con educación es un Estado más seguro. Un Estado con mejor tecnología e informado es un Estado más seguro. La falta de seguridad es un atentado contra nuestra libertad. Si se atenta con nuestra libertad, se atenta con cada uno de nosotros y con todo lo que soñamos.